Sportiva Radio, estudios Marcos Estebelsky, contadores y licenciados en administración. Colón 3130, piso 12, Departamento A, Café del Ángel, el lugar ideal para comer bien. 12 de octubre 3374, Full Service, servicio técnico especializado en audio, TV, video. 12 de octubre 3574. ¿Cómo andás Jorge Moreira? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo Edito? Muy buenas tardes para vos, para todos los oyentes de la 99.9. Bueno, ha llegado el día del sorteo. Estamos ávidos por saber quién va a ser el ganador de la remera del tanque Silva, la de entrenamiento, la número 9, la que usó en un amistoso en el primer 45 minutos que estuvo ahí presente en el predio. Pero después tenemos mucho más. Vamos a entregar el 29 de marzo, el día de la fundación, el cumpleaños de Aldo Civi, vamos a entregar la número 70 de Edwin Mosquera. Muy bien. Así que salimos de una y ingresamos rápidamente en otra. Sí, una mejor que la otra, porque el entrenamiento de Silva a la 70 de Mosquera, que tener una camiseta con el 70 ya es bastante raro. Sí, porque no pudimos sortear, por ejemplo, la de Yama ni la de Alan Ruiz, porque no eran ídolos ni siquiera queridos por los hinchas. Por ahí el 87 en su momento de Videla, no se dio, pero entregamos la 77 de Cauterucha. Claro, bueno, sí. De a poco todo lo que se puede, se puede. En este caso, bueno, una 70 no está mal, un número redondito para los quinieleros también es una buena opción. Y además uno de los que está, cuando se recupere, asignados a ser uno de los jugadores más destacados del campeonato para Aldo Civi. Sí, seguro. Hoy íbamos a hacer la nota, lamentablemente no se pudo, porque se fue a hacer un estudio rápidamente. Igual lo vi a la tarde cuando ingresaba al predio para hacer kinesiología, pero bueno, arreglamos para lunes y martes, o martes, mejor dicho, para hacer la nota con Edwin Mosquera, que justamente ahí le pregunté si podía sortear luego de la remera del tanque Silva, y me dijo obviamente que si todo para el hincha viene muy bien. Así que bueno, ya el agradecimiento para el jugador del tiburón, que se va a quedar afuera mañana porque está con un pequeño desgarro, que esto lo va a conllevar una inactividad de aproximadamente 20 días. Bueno, lamentablemente no, por lo cual se impone el equipo que manejabas ayer, ¿no? Sí, más allá de que hoy pelota parada, trabajaron muy poco, y habían ingresado algunos jugadores. Yo creo que ayer cuando hizo la práctica formal de fútbol, puso, como decíamos, a Debecky en el arco, a Iníguez, a López Quintana, Valentini y Román, el doble cinco con Meli y Maciel, un poquito más adelantado. Pizano, por un lado, el cuarenta y cinco, que es el vino en la quiniela, el número, la dorsal para Valentín Mancini, en el medio de ellos dos, Tomás Martínez y un poco más adelantado, como nueve, como ariete, como artillero, el goleador, Martín Cauterucho. Bueno, Mancini o Mancini? Mancini, como Raquel, como Raquel Mancini, como el jugador de, como Lully. Claro. Alberto Mancini, que ganó Roma y Monte Carlo rápidamente, que no me acuerdo si fue en el 89. Bueno, sí, pero es con CH, digamos, Mancini lo tenemos que decir. Claro, no, pero es Mancini el apellido, ¿eh? Sí, sí, pero se dice... No es CH, sino... No, no, pero se dice... Se dice Mancini, claro. Bueno, así es, ¿cómo hay que pronunciarlo? Después, como se escribe, ¿viste? Es otra cuestión, está claro que se escribe con... No es como Colocchini, sino como Mancini. Claro, Colocchini a dos C, por eso se dice... Claro, dos C y H, como De Becchi. Pero De Becchi, al hacer dos C con H, en italiano... Es De Becchi. Se dice De Becchi, claro. Es, es, tenemos un italiano... Pero no sé por qué, porque Bianchi era con CH y él decía, me llamo Bianchi, es decir, el italiano verdadero es Bianchi. Y me decía Mouche, ¿qué querés que damos? Claro, sí, también. El Bocha, el Bocha Bocchini. Bocchini. Mirá vos, cómo hubiese cambiado todo. Claro, sí. El muñeco, el muñeco galardo. El muñeco galardo, claro. Bueno, el muñeco galardo le han dicho. Sí, sí, sí. Especialmente. Pero bueno. Aníbal Matelán. Matelán, claro, por ejemplo. Bueno, sí, podemos estar hasta las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, sí, ahora hasta el comienzo del sorteo. Hay un millón de posibilidades. Pero bueno, dentro de lo que es la lista de convocados, vuelve a aparecer Morelos, así que va a quedar como una alternativa. Imaginamos, y aparece Bolivar Uruguayo. Bolivar Uruguayo. Claro. Muy bien. Está Federico Chino Acevedo, ahí por la salida de Nilo. Claro. Ingresa él, Mancini por Mosquera y Panaro por Iritier. Ajá. ¿No? Esos son los tres cambios con respecto a la lista de concentrados y los que viajaron a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. Claro. Bueno, veremos qué surge de esto, porque otra vez, tal como sucedió con Godoy Cruz. Sí, pero antes. Claro, otra vez le mueve la mitad del equipo, porque hay diez en cancha, así que mueve la mitad. Exactamente. Y, bueno, esperemos que salga en materia de resultado, igual que en Mendoza, en materia de rendimiento, un poquito mejor. Sí, sí, ojalá. Ojalá, porque hace hincapié Palermo en ese aspecto. Él quiere que juegue mejor al fútbol, al Docibi. Adolece un poco de volumen en el medio campo y eso conspira para que la pelota no le llegue tan limpia a Cauterucho. Pero la efectividad que tiene el equipo es asombrosa porque tuvo muy pocas oportunidades de convertir y las hizo. Sí, en gran parte la efectividad corresponde a Cauterucho, que tiene pocas y las puedes convertir. Pero, bueno, esperemos que eso se dé. A veces no sabes, ¿viste?, si es mejor llegar poco y convertir o llegar mucho y convertir poco. Que a veces pasa también que llegas cinco veces al arco y metes un solo gol y no te alcanza para ganar, ¿viste? Entonces, no sabes, pero desde que por lo menos está en Aldocibi y Palermo, sus equipos no han llegado tanto, pero han sido siempre bastante efectivos, ¿no? Sí, yo preferiría que llegue más el equipo, porque vas a tener más oportunidades en el próximo partido. Sí, sí, claro. No, no tenés que meter una piña de knockout. Tienes una oportunidad, tenés una mano y lo tenés que bajar al rival. Pero está bueno. Me gustaría que Cauterucho juegue más en el área, donde ahí convierte y donde ahí está más tranquilo, en su hábitat natural. Que los tres volantes ofensivos hagan su laburo y que le den la pelota a Cauterucho para que defina, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que pasa cuando entra Silva, cuando juegan los dos juntos, ¿no? Exactamente. Se va bien arriba Cauterucho, queda bien entre los centrales, no tiene que bajar a pivotear tanto y el que hace ese trabajo es Santiago Silva, por eso a veces esa combinación rinde sus frutos. Ojalá en algún momento hasta pueda ser la dupla titular ofensiva del equipo, ¿no? Yo te digo una cosa, me parece que para mí el tanque Silva, cuando esté bien físicamente, va a estar con el mismo sistema táctico y un poquito más atrasado que Cauterucho. Claro, sí, se va a jugar con un 4-4-2. Vos recordás lo que dijo en sus primeras declaraciones Palermo este año, cuando llegó el tanque. Silva va a potenciar a Cauterucho. Claro. Eso significa que para mí, cuando esté bien físicamente, va a ser titular. Sí, sí, son complementarios, se pueden complementar tranquilamente. Tranquilamente. Y lo libera también a Cauterucho de tener que hacer un trabajo que lo hace y no lo hace mal, pero no es su mejor característica. Lo desgasta. Claro, no es su mejor característica tampoco. Vos te acordás del partido contra Godoy Cruz, cuando finalizaba ya el primer tiempo, hay una contra donde Mosquera le da el pase a Cauterucho, pero estaba muy lejos del área. Claro. Entonces no tiene esa potencia o esa velocidad para ganarle al rival. Entonces tuvo que ganar la pelota, cuerpear, darse vuelta y ya picaba a Tomás Martínez, que se la quiso entregar. Era gol de Aldo Sidi, pero quedó corta el balón. Bueno, ahí Cauterucho cuando está lejos del área no anda bien, porque no tiene esa velocidad de otrora. Claro, claro. Es un tipo entrado en edad y eso lo va sintiendo el cuerpo, vas perdiendo velocidad a medida que va avanzando. Pero bueno, es en definitiva la opción que tiene hoy con los jugadores que predispone en la cancha el entrenador y tendrá que hacerse cargo también Tomás Martínez de cumplir esa función, de que no baje tanto Cauterucho y él pararse ahí y distribuir el juego. Sí, porque fueron contagotas, no grajeas, la que mostró el ex jugador de River y Defensa y Justicia. El otro día fue determinante con el pase que le pone a Mosquera. Claro, lo que pasa es que con un jugador con esa técnica, los jugadores rapiditos esos te vienen bárbaros para meter la pelota entre líneas, pero ahora no lo tiene tanto. Bueno, ojo con Valentín, ¿eh? Sí, 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 por eso. Con Valentín me parece que puede andar bien. Si al chico no le pesa el debut y juega como el otro día contra Boca Juniors en la reserva o en los partidos que, te acordás por el COVID que jugó de titular, que no llegaba a once, Valermo, y lo ponía él juntamente con Rinaldi, yo creo que puede andar bien. Si muestra el 50 o el 40% de lo que dio acá en el predio, me parece que puede llegar a ser una figurita fulgurante. Bueno, ojalá, ojalá sea de esa manera. Vamos a darle tiempo al joven jugador para que... Sí, obvio, como le pedíamos el otro día a Morelos, ¿no? Claro, sí, bueno, seguramente va a ser una alternativa en el segundo tiempo Morelos porque jugó bien para el contexto del partido, para el contexto del resto de sus compañeros que no ayudaron demasiado por momentos. Bueno, hizo su trabajo prolijamente, ¿no? Esa es una buena alternativa y esperemos que Mancini pueda hacer lo mismo desde su lugar ofensivo ya, obviamente. Delante, bueno, Central Córdoba y todas sus urgencias de la mano de Hugo Rondina, pero hasta aquí con mejor sumatoria de puntos, incluso enfrentando a rivales directos que el equipo marplatense, ¿no? Cuatro. Sí, y además, bueno, para la estadística, para romperla, ¿no? Algo Simi no le pudo ganar acá en los partidos. Es más, los perdió los dos, 2 a 0 y 2 a 1. Recordamos el último ya con un hombre de más y no lo pudo igualar el encuentro con Fernando Gago como director técnico. Y la última vez, bueno, en Santiago del Estero, le dio una paliza memorable, pero el partido terminó 0 a 0, ¿no? Claro, sí, bueno. La gran noche de Debeki. Tapó absolutamente todo, hasta lo que no le tiraban tapaba. Una cosa impresionante, esa noche de Debeki, donde la sufrió y la padeció Aldo Simi desde todo punto de vista. Se fueron a bañar el vestuario, le tiraban jabón y atajaban todo. Sí, el tipo atajaba todo. Atajaba los bolsos para cargarlo al bondi, todo, todo. Atajaba todo ese día. Todo atajaba. Bueno, hasta aquí Francisco Gral, en lo que va al campeonato, primera fecha, titular, se lesionó. Salió. Y los otros... Y los tiendres son en el segundo tiempo. En los restantes partidos, los otros dos partidos, entró en los dos en el segundo tiempo. Así que seguramente algunos minutos sumará, imagino, de la mano de Hugo Rondina. Le mandó un mensaje, le digo, Pancho, quédate tranquilo, en tu casa, en tu casa, te pago el café con leche en el hotel. No entrés, no entrés, no entrés. Quedá tranquilo en el banco, va a estar lindo. Quédate tranquilo, va a hacer frío, va a llover. Sí, capaz que llueve, no salga del banco, quedate ahí por las dudas, viste, qué sé yo. Pero bueno... A ver si te enfermás. Claro, uno de los... Después te agarra el calor extremo allá en Santiago del Estero, viste, el clima. Qué lindo volver, ¿no? Así, esas idas y vueltas de pasar de la costa a Santiago del Estero, debe ser complejo, en definitiva. Pero bueno, veremos qué sale mañana 19.15 con el arbitraje de Pitana. Y está... A las 9 tenemos la reserva, ¿eh? Ah, sí, 9 de la mañana, claro. Sí, 9 de la mañana tenemos la reserva, que anda muy bien, está en zona de clasificación, van tres partidos recién, pero juega lindo, juega lindo el cuadro que dirige Seba Cano y también el Shaggy Fernández. Bien, hoy se jugaron ya seis partidos de reserva. Digo, juega lindo que no es lo mismo que jugar bien, ¿eh? Si no, no le marcarían tantos goles. Sí, sí. A veces jugar lindo, jugar bien, puede ser lo mismo. En este caso, puede ser que no. Puede ser que en esta vez, no, ¿no? En esta oportunidad y en este contexto. Necesitaría hacerse más fuerte defensivamente, pero bueno. Viene de obtener un par de triunfos muy interesantes, goleada con Godoy Cruz y la gran victoria ante la reserva de Boca que invitan 22 partidos, así que está dulce, digamos, ¿no? Le va a faltar Mancini. Eh, bueno, que todo no se puede, ¿viste? Que bueno, que juega a la mañana. Hasta el tiempo era una máquina, ¿viste? No le importaba jugar a la mañana y después a la tarde. Antes lo hacían. Cuando éramos pibes, jugábamos dos, tres partidos en el día. Sí, te llamaban, ¿viste? Para el turno que seguía. Sí, pero era uno, bueno, yo, qué sé yo. Tampoco era alto rendimiento, ¿viste? No, está bien, yo no, yo. Y aparte cuando... A mí me decían dólar porque no bajaba nunca. Cuando te yo... Así que te quedaba ahí tres cuartos de cancha, ¿viste? Sí, bueno, pero cuando te llaman del que viene, vos jugabas con tus amigos. Después cuando te llaman del que viene, no te esforzás mucho, ¿viste? Vás, te parás de nueve, la esperás ahí, tirás algún lujito para hacerte el bueno y nada más. Sí, sí. Viste, no te esforzás, no te desgastás. Porque me faltaba uno, ¿viste? Por ahí, che, diez, jugás con nosotros, che, rosa. Se queda uno, se queda uno que nos falta. Claro. Así hacías el enorme sacrificio. A mí porque tiene una remera rosa. Che, rosita, me decían. Así hacías el enorme sacrificio de jugarte otro partido gratis, ¿viste? Claro. Una cosa de locos. Pero bueno, ¿qué más, Jorjito? ¿Qué más tenemos? Bueno, el sorteo ya sigue llamando la gente al 564-0696. Cataratas de llamados, me dijo Alfonso. Que están cayendo ahí en la producción de marca deportiva. Y luego, como siempre, darle la bienvenida a la gente de Vía Roma Viajes. donde usted puede llamar al 223-603-5009, iteramos, 603-5009, donde no juega con su tiempo la gente de Vía Roma. Si no, usted se queda tranquilo en la playa, en el laburo, haciendo un asadito. Yo creo que el trabajo más engorroso que es determinar cómo va a ser su viaje, se dedica a eso la gente de Vía Roma. Gracias a Nico, gracias a Nati, que otra vez nos dan la oportunidad de poder tenerlos en nuestra lista de auspiciantes. Y después, obviamente, va a tener plata porque usted vendió su propiedad en Martilleras Venden. Donde no solamente, viste, de manera estándar, que estás en tu casa, tranquilo en la compiura. Ahí, no, sí le ponemos el cartelito. No, 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 casa abierta, como se hace en Estados Unidos, open house, van con la llave, abren todas las ventanas, ingresa la gente. Usted puede comprar su propiedad o venderla con la gente de Martilleras Vende, y no solamente vía telefónica. Se puede comunicar con ellas, que es con el 223-539-0847. Muy bien. Si no, también, por las redes sociales, estamos hablando de Martilleras Vende por el lado de Facebook y también por Instagram. Exactamente. Bueno, retomamos el contacto en el final del programa y hacemos el sorteo. 18.45, 18.50, ya estoy muy nervioso, estoy hábido por saber quién va a ser el ganador. Pará, no te emociones tampoco. Tiene la lista, ¿no? Tiene que estar, sí, sí. ¿Tiene la lista de Schindler? Sí, sí, no, no, la de Schindler no. No, no, esa no. Justo en este momento no menciones esas cosas. Pero, sí, ya tengo la lista de todos los que han escrito, y bueno, le sumamos los que van llamando aquí, o dejando su mensaje, en realidad, en el WhatsApp, en el 223-564-0696. Bueno, después hablamos, Jorjito. Dale, chicos, abrazos, saludos. Hasta pronto. Bueno, Jorge Moreira, sí, en un ratito, en una hora, exactamente, estamos con él de nuevo para hacer el sorteo de la casaca de Santiago Silva, casaca de entrenamiento. Nos vamos a la pausa, 17.42, ya venimos. Auspiciaron la información de AldoCivy en Marca Deportiva Radio. Estudios Marcos Estebelsky, contadores y licenciados en administración. Colón 3130, piso 12, Departamento A. Café del Ángel, el lugar ideal para comer bien. 12 de octubre, 3374. Full Service, servicio técnico especializado en audio, TV, video. 12 de octubre, 3574.